Los seis grupos políticos en el Ayuntamiento de Andorra, incluido el Partido Popular, aprobaron ayer en pleno una moción que exige las dimisiones del delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, y del subdelegado del Gobierno en Teruel, José María Valero. Lo hacen por las informaciones contradictorias que transmitieron después de los sucesos de Albalate y la Villa Minera, que les lleva a concluir que no se pusieron los medios necesarios. En un primer momento también se pensaba exigir el cese de altos mandos de la Guardia Civil, como el general jefe de Aragón, Ángel Crespo. Sin embargo, los seis partidos llegaron al pleno tras una reunión intensa con un texto en el que no aparecía el nombre de ningún mando técnico, un hecho que motivó el enfado de los amigos de José Luis Iranzo. Un poco indignados porque nosotros exigimos responsabilidades también desde el plano técnico que dicen ellos, o sea, desde la Guardia Civil. Y nos habían dicho que iban a pedir otro tipo de dimisiones también, del general en este caso de la Guardia Civil. Y bueno, lo que nos ha quedado claro es que desde los amigos de José Luis tenemos que seguir por nuestro camino y cada uno que lleve el suyo, porque nosotros tenemos que seguir pidiendo responsabilidad a todo el mundo, porque nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros tenemos una gran ventaja, que es que somos libres, somos gente libre y lo hacemos desde el corazón, porque se lo debemos a José Luis, no se lo debemos a nadie más. En el acuerdo también se pide a la delegación del Gobierno acceso a toda la información pública sobre los hechos y se da el visto bueno a que el Ayuntamiento se persone en la causa como acusación popular. Los amigos de Iranzo han organizado un acto mañana en el regallo. Comenzarán a las cuatro y media de la tarde a recoger firmas para exigir todas las dimisiones.